Hola chicos en el vídeo de hoy voy a hacer una receta muy fácil que encontré en internet y espero que funcione y es sobre hacer slime con maicena es una receta muy fácil así que vamos a empezar con el vídeo y lo primero que vamos a hacer es agregar pegamento blanco agrega la marca que tengas en tu casa recuerda que para saludarte al final del vídeo puedes seguirme en instagram y mandarme un mensajito o dejar un comentario en la cajita de comentarios voy a pintar este slime de color amarillo y vamos a mezclar muy bien ahora vamos a agregar crema dental o pasta dental como le digan en tu país vamos a agregar un poquito y seguimos mezclando muy bien y a esta mezcla vamos a agregarle la maicena y ahora vamos a mezclar muy bien hasta que nos quede una masa espesa y se forme nuestro slime que va a quedar como un slime tipo mantequilla vamos a mezclar muy bien y si hace falta que agregues más pegamento y le agregas más pegamento hasta que tú creas que ya está listo tu slime vamos a agregar la maquilaires y solo estás listo business Journos y se hace falta que nos conozco que nos next y Jorge y le agregues ¡Chuffes tu ti amombres por limpieza y te bastante y si te queda muy líquido sigues agregando maicena hasta que sientas que ya está listo y listo chicos después de mezclar muy bien este es el slime que nos quedó nos va a quedar un slime mantequilla súper suavecito y con este puedes jugar si no tienes bórax o si no tienes ningún tipo de activador y es súper suave y está genial para jugar dale like al vídeo si ya conocías esta receta de slime mantequilla y recuerda mandarme fotitos a instagram cuando hagas una de mis recetas espero que te haya gustado mucho esta receta y nos vemos en el próximo vídeo y 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